Por favor, esos animales, y pasan por favor la 29.15 del doctor Javier Lara Pastor, del rancho AIJ, la 58.83 de posta del 4, que ocupó el segundo lugar. Vamos a buscar el campeonato de la hembra adulta. ¡Gracias! 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 ¡Again, cuando la llegue de clase, lleguemos a un grupo y que se va a der Garage y va a la una chica que quien se va a ir del grupo. ¡Ese va a ser el único grupo en la victoria, que se va a ser el grupo de la carrera, a través de la frente, me encanta la forma que se mueve en sus pies y pies, es súper larga desde el 13th redback, y lo ponía en un pack de trabajo, muy bien condicionado, muy correcta en la forma que se lo ponía, será tu campeón. De frente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para ser tu campeón reservado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un buen campeonato. Merece el aplauso, señores. Gracias. Merece el aplauso, señores. Merece el aplauso, señores. Merece el aplauso, señores. Vamos a solicitar, por favor.